Venga gente, todos juntitos, vamos a llegar a 2000 likes en este vídeo. Se puede, ¿vale? Porque yo tardaré dos horas en hacer el vídeo y vosotros dejar un like solo cuesta dos segundos. Lo he calculado y aproximadamente para una persona normal, sin ser rápida, dos segundos lo que tardáis. Y yo tardo unos 7200 segundos en hacer el vídeo, aproximadamente, ¿eh? O sea, hay una gran diferencia. No sé aquí quién es el más vago, ¿eh? ¡Eh, eh! Ah, no, no, ¿sabes qué? Que resulta que sí era el youtuber, ¿sabes? Que hemos jugado una partidón, ¿eh? Claro, soy yo. ¿Cómo? Y se pone el micro así por la cara. Pero David, ¿tú sabes quién soy yo? Bueno, Davidillo, YouTube, por tu emblema. Efectivamente. Pues mira que raro encontrarte aquí en Black O3, David. Sí, me he metido ahora para sacarme la nuclear y ya está. Pero es que me quedan dos y se me cuelga el cable. ¿Qué más? Estoy aquí para joderte, picha. Para joderte. Ah, vale, vale. Venga, Davidillo. Davidillo, que empieza otra. Vamos. Que sí, sí, otra, otra. No, no, espérate. La última que quiero estar mejor con este hombre. ¿Tú sabes lo gracioso? Dime. Encontrarme a un youtuber aquí por la cara. Por tu cara, bonita. Y encima a este hombre que también... Que lo conozco, que escúchame, que... No sé. Pero que me va por ti. Espérate, aún eso. Tío, no me la voy a sacar aquí, tío. O sea, dos veces seguidas sería una coña. No, aquí en este mapa te pide por todos lados. Sí, tengo mi sitio siempre. Hombre, ya decía yo, antes no te has movido, cabrón. Intentaba, pero no me dejabais, tío. Ibais todos a por mí. Pero qué locura era esa. Hombre. Yo creo que no he sido el único que me he dado cuenta de que eres youtuber, ¿eh, compañero? Sí, yo creo que sí. Vea la luz y hay que caiga ahí. Ahí, Davidillo, que te he pillado por la espalda. Ya, ya. Eh, me parecía raro. Me he buscado un vídeo tuyo, lo acosté, diciendo... Es el mismo nombre, ¿verdad? Toma. Que sí, efectivamente. Puto de luciada, Julio. Ah, que voy primero. Ah, va, David, que voy a por ti. Va, que tenemos que fastidiar la racha por cojones. Voy primero por el cara. ¡Hazlo, para, güey! ¡Hazlo, para! ¡Hazlo, para, güey! ¡Hazlo, para, güey! Yo, yo estoy en... En Havoc, tío. Escondido, ¿no? Como una ratilla, ¡vamos! ¿Qué va? Estoy en Havoc, tío. Estoy aquí... Joder, qué mapa más bonito. ¡No, tío! Es que la HVK... Como es un buen arma. Venga, ven. Me encanta. A ver, ¿dónde estás, Val? Que veo por ti. ¡Tío! David, no pongas C4s, no me jodas. Pero no los pises. Coño, ¿qué? Yo no los veo. Pues mirad, un chicle en el suelo. No te habrás vuelto a comer... Ah, vale, vale. Pensaba que te habías vuelto a comer otro. Pero escúchame, yo puedo que no aparezco contra vosotros. A ver. Me voy para todos los respaldos. A ver. No, David, ¿dónde andas, va? Ando nadando, tú. Yo aquí. ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Macho! Que te has vuelto a comer otro C4 en el mismo sitio. Es que ya no tienes excusa. ¡Que no los veo! Vale, aquí está, ¿no? Ya ves. Y me como yo ahora el puto C4. ¿Por qué? Ah, así de gracioso eres. Perfecto. Mucha vale. Ah, qué gracioso, ¿no? Un poco, un poco. Así que me tocan la mira, ¿no? Hombre, que si va 14-0, a lo mejor, mejor aún, ¿sabes? Míralo, 15-0. Ya sé dónde está. Ahora tengo que joder la racha por cojones. Tío, paz, por favor. Venga, va. ¿Quieres que no te mate? Sí, por favor. Me harías un favorazo, tío. Adiós. Bueno. Oh, ya estabas viniendo, ¿eh? Es que no, pero que era para darte un abrazo. Mientras no sea un puñetazo que como me toco ya me muero. Que no te mate. A ver, que si te veo por la espalda y te pillo, pues sí, pero... No, no. ¡No! 4-3-4-1, por favor. Hostia, no te le he petado, ¿eh? Ya, ya, ya. Hombre, por fin vuelvo a tener... Ya, hombre, ya se ha acabado el núcleo, ¿no? Sí. Pero bueno, que a lo tonto, a lo tonto voy tercero, ¿sabes? Pero voy otra vez a por este hombre. Tío, que va a 20-0, tío. Me cago en la madre, lo parío, tío. No se sacará la nuclear así, pues... No, no se la va a sacar, ¿no? ¡Ay, hijo de puta! ¿Por qué? Pero... ¡Ay, qué hijo de... Es que, joder, eso digo yo. Deja ir a por mí, tío. ¿Pero en qué sitio está? Yo también quiero ir a por él, joder. Míralo, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ratea la ratilla? Vente, venga. ¿Dónde andas? ¿Dónde me quedas? ¡Adiós, que venía! ¡Ay, qué hijo de... Tío, tío, hay que matarlo, hermano, que va a vestido. ¡No! ¡Ay, sí, sí! ¡Ah, que se me ha cargado! ¡Que voy, que voy! Espérate, ahora que va... Que te lo ha tocado. ¿Pero si no, dónde está, coño? Podría haber... ¡Hostia puta! Eh, ¿dónde estás, va? Que te voy a dar una sorpresa, va. ¡No mate, por favor! ¡Déjame matarte! La verdad, si te mato ahora... Me joderías más. Sí. No me lo creo. A una bala te he dejado. Ya. Mirad, oh, ya me voy a encontrar esta, hombre. ¡Hostia! Es que yo no sé dónde estoy. Tío, que va a 27-0, tío. ¿Queréis quitarle a... ¡Uy! Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. A mí dejarme donde estoy. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Va a las blindadas, tío! Ahí tienes... Ahí tienes... ¡Tú! Tu bendición, tío. Que no, hombre, que no, David. Te lo juro. Ya la próxima partida te lo juro que no te hago una. Te dejo sacarte la... ¿De qué me sirve la siguiente? Yo la quería ahora. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Hemos quedado un desafío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos quedado con...? Eh, David y yo, mira cómo hemos quedado. Igual. Bueno... Literal, igual, ¿eh? David, espero que no... Que no te cabré conmigo por esto. Tío, voy a dejar un dislike en tu vídeo, tío. ¡Adiós! ¡Adiós! No, eh. ¡31! Ahí le he dejado la núclea. Y ahora me da cosa, tío. No pasa nada. Se las ha... Se las va a sacar a la siguiente, sí. ¡Tontería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!